La gran polla de los Óscares está de vuelta y Boleto de Cine.com te invita a que demuestres cuánto sabes de cine. Entra a nuestro grupo en Facebook en la dirección que ves abajo, elija tus favoritos y gana fabulosos premios como entradas gratis cortesía de Cinemark y memorabilia de las producciones nominadas. Es totalmente gratis, tienes hasta el 26 de febrero antes del magno evento para participar. Boleto de Cine.com, tu entrada personal al fascinante mundo del cine.